Esta ANC ilegítima no tiene competencia para tomar semejante medida y menos de espalda en el pueblo. La Constitución Nacional vigente privilegia la participación ciudadana en la decisión de conformar distritos metropolitanos que hagan más eficientes a los gobiernos de alcaldías vecinas y con intereses comunes. Además, la organización de estos distritos corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional, mediante ley especial. De esta forma, la ANC ilegítima pretende soslayar la voluntad del pueblo que en el interno de la Constitución del año 1999 ha elegido a sus alcaldes y cabizos metropolitanos y una vez más a un surpado función que la Constitución reserva a la Asamblea Nacional. En el caso de Caracas la situación es aún más delicada porque la supresión del distrito metropolitano deja sin efecto el artículo 18 de la Constitución que consagra ese distrito como unidad político-territorial que concreta en los niveles de gobierno de la capital. La ANC, incluso si fuera legítima, no puede derogar ni suprimir mandato con la Constitución. Y su función se limita a redactar una nueva Constitución para la transformación del Estado y someterla a referentes populares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!